Esta es la historia de Ana, Lola, Pablo y Sam, con el invitado especial, el guía. Ellos vamos de vacaciones. Para el próximo episodio de Extra. Hola, ¿cómo te llamas? Es muy caliente. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, nada! Hola chicos, tenemos que hacer cosas esta semana porque están las vacaciones de la primavera. Creo que tengo una idea. Tengo un amigo que es un gaya. Él puede ayudar a enseñarnos por Yosemite. Nosotros debemos de tomar unas vacaciones hasta el fin de semana. Sí, yo ya fui ahí. Es muy bonito y calmado. ¿De veras? ¿Cómo es? Sí, es muy grande con unos árboles y animales. Sí, yo vi un video sobre una televisión. Es muy hermoso, como yo. ¡Cállate, Pablo! Sí, mi amigo dije que nos pude llevar a ver los animales. ¿Hay muchos insectos? Sí, hay muchos insectos. Ok, amigas, ¿dónde vamos otra vez? ¡Ay, Pablo! Por las mil veces, nosotros vamos a acampar a Yosemite. ¿Y dónde está Yosemite? ¿En California? No, Pablo. En Nueva York. Ok, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar? ¿Por 20 horas? Ok, vamos, Sam. ¡Ándale! Eso parece una vida en el carro. Duérmate, pues. Bien, entonces, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ma, vamos a ir a un viaje a Yosemite. No sé cómo esto va a pasar, ya que Ana, Lola, y Pablo no han ido a campar. No, mamá, no tienen un rojo. Solo no han tenido la oportunidad de campar. Sí, hemos packedado todo. Sí, hemos llenado el coche con gas. ¿Una map? No, ¿por qué necesitamos una map? Ana, Ana's friend is our tour guide. She'll help us, he'll help us get through the Yosemite Park without a map. Yes, mamá, I promise you'll be safe. All right, bye. I love you. Estamos aquí. Levántate. ¿Ahora qué? Un momento, yo llamo a Alex. Hola, chicos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ana, finalmente, ha pasado tanto tiempo. Trae en tus maletas y sígueme. ¡Vámonos, chicos! Este está, es tu componente. ¿Aquí? ¿Dónde están los baños, los duchos, la cocina? Ana, está la baño. Está la cama. ¿El baño es el alba? Sí. ¡Qué asco! Buena idea, Ana. Vamos a vacaciones de Yosemite. ¡Cállate! ¡Es tu idea! Ah, hey, acampar es muy divertido. Estoy cansada. Yo quiero dormir. También ayudamos a preparar el campamento. Adiós, chicas. Ya voy a explorar. Yo me voy también. Lo siento. Voy a ir contigo para no tener piernas. Lo que sea. No necesitamos tu ayuda. ¿Dónde te podemos ir? De esa manera a la izquierda. Chicos, no debiéramos ir más allá. ¿Tienes miedo, Alex? Awww. ¿A qué te tiene miedo de? ¿Vos sos y lobos? No tengo miedo. No sé, nos permite ir ahí. Podríamos mantener en problemas. Vamos a divertirnos. Sí, quiero que este viaje sea inolvidable. Sí, existe. ¿Ustedes ya tienen su equipo? Sí, yo tengo todo. Agua, comida y luces. Ah, yo no tengo mi equipo. Ay, 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 Pablo. No te preocupes, Pablo. Puedes compartir conmigo. Vámonos. Lola, se está haciendo tarde. ¿Dónde están los chicos? Los chicos están bien. Están con Alex. Sí, pero solamente él trabaja aquí por dos meses. ¿Qué? ¿En serio? Lo siento. Están perdidos y que es mi culpa. Sí, está. Vamos a buscarlos. Chicos, chicos. 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 ¿Dónde están? Hola. Nunca los encontraremos. También. No sé que dónde están. Espera, hagamos un escenario. ¿Como un fuego? Sí, sí. ¿A dónde vamos? No sé, nosotros estamos caminando por horas. Tienes razón, no sé dónde estamos. Tú tienes un trabajo aquí. Déjame empezar. ¿De dónde venimos? ¿Allá? ¿Allá? O allá. Nosotros no recordamos. Oh, no. ¡Ayuda! No te asustas. Mantenemos calma. Mira, ahí. Vamos a correr. Lola, el fuego está demasiado grande. Necesito ser grande porque ellos necesitan verla. No. Chicas, finalmente encontramos. Ay, el fuego es mucho grande. Ah, nosotros casi morimos. Pablo es correcto. ¡Vámonos! Amigos, todo está bien. Mi familia habló con los oficiales del parque. Cuesta miles de dólares, pero ellos dijeron que solo parte del parque está ardiendo. Ellos crean más plantas. Es buena. Lo siento, Sam. ¿Qué es mi culpa? No deberíamos haber dejado mi campamento. No es culpa de nadie. Fui un accidente. Lo siento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.